¿Qué tal amigos de usted? Yo y otros como yo, me da mucho gusto que nos acompañen nuevamente en este espacio. Un saludo a todos los que están conectados este lunes y a los que ven el programa en un horario diferente también. Muchas gracias por estar siempre al pendiente de los temas que aquí abordamos. Les platico que el programa del día de hoy va a estar muy interesante ya que vamos a hablar acerca de los métodos de seguridad al usar una tarjeta bancaria. Hay algunos que dicen que es más seguro pagar con una tarjeta de crédito que con una de débito, ya que el dinero que usamos al pagar con una tarjeta de crédito no es de nosotros, es del banco y por lo tanto tiene varios filtros de seguridad. Otros opinan que en cualquiera de los dos casos debemos ser cuidadosos a la hora de proporcionar nuestros datos para una compra en línea o al usar el plástico físicamente. Pero para estar más seguros sobre qué tarjeta es más confiable a la hora de pagar, si la de débito o la de crédito, los invito a ver la siguiente entrevista con Juan Luis Ordaz, él es el director de educación financiera de Citi Banamex, quien nos va a aclarar todas estas dudas. Pongan mucha atención. Bueno, en primer lugar, la tarjeta de crédito, estás pidiendo como tal un crédito, no es tu dinero, es un dinero prestado. En el caso de la tarjeta de débito, pues es tu dinero el que estás ocupando, entonces únicamente vas a poder ocupar lo que haya en tu cuenta. Y en el caso de la tarjeta, pues vas a poder ocupar el límite del crédito que tengas autorizado como máximo. Y esto va a depender, desde luego, del saldo que tengas en este caso. Una tarjeta de crédito te permite generar también un historial. Una tarjeta de débito no te permite generar este historial. Entonces, pues son a grandes rasgos las principales diferencias. Por ejemplo, ya nos mencionaba en estas diferencias hay como ventajas y desventajas. Si nos podría ampliar un poquito más, ¿cuál es la ventaja de usar, ventajas y desventajas, las principales ventajas y desventajas de usar cada una de estas tarjetas? Nos decía que en la de crédito, o sea, no es tu dinero, pero a la vez te permite generar un historial para cuando quieras solicitar crédito en otra parte. Entonces, si nos podría mencionar para que el público que nos está viendo tenga más en claro, pues, cuáles son las ventajas y desventajas de cada una. Por ejemplo, en el caso de la tarjeta de crédito, pues, de entrada no te endeudas porque, pues, es tu dinero. Otra de las ventajas que puedes hacer, compras en internet, al igual que en el caso de una tarjeta de crédito, no te solicitan un historial. Esa puede ser una ventaja también de las tarjetas de crédito, que no requieres que te la autoricen o pasar un proceso como de autorización para, en el caso de una revisión del historial crediticio. Y, generalmente, las tarjetas de débito, pues, van a tener menos comisiones. Esas son como de las ventajas. Las ventajas que puede tener una tarjeta de crédito, que te permite acumular puntos, muchas de ellas te ofrecen esta posibilidad, que estás usando un financiamiento sin usar tu dinero. Entonces, tu dinero lo podrías ocupar para otros fines. Entonces, pues, también puedes, generalmente te ofrecen promociones para tus compras. Ya lo que habíamos comentado, creas un historial crediticio. Entonces, esa es como de las ventajas. Desventajas, pues, a lo mejor en el caso de la tarjeta de crédito, bueno, de las de débito, porque empezamos primero con la de débito. Desventajas, únicamente puedes ocupar el dinero que haya. Pues, creo que esa puede ser una desventaja, que si ya ocupaste ese dinero, pues, ya no lo puedes ocupar para otro fin. Desventaja de la tarjeta de débito, no puedes crear historial crediticio. Y, generalmente, pues, suelen tener menor protección, en el caso de los claudes, que una tarjeta de crédito. Desventajas de una tarjeta de crédito, pues, te cobran una comisión llamada anualidad. También te suelen cobrar mayores comisiones que una tarjeta de débito. Generalmente, si no pagas el pago para no generar intereses, pues, te puedes endeudar. Y, pues, o caer en una situación de sobreendeudamiento, quizás. Entonces, son como a grandes razas. También preguntarle, ahorita hablaba acerca un poquito de la seguridad, de usar una y otra. En términos de seguridad, hay muchas, muchas personas, incluso expertos, que dicen que las tarjetas de crédito tienen más candados a la hora de usarlas. Porque, como es dinero del banco, pues, a la hora de usarlas tienes que, no sé, generar más contraseñas. En algunos casos dicen así. ¿Esto es cierto? Y, a su opinión, ¿cuál sería, cuál es la tarjeta más segura a usar a la hora de pagar? ¿Una de débito o una de crédito? La protección está en que, si me roban una tarjeta de crédito, perdón, de débito, pueden sacar el dinero de inmediato, el dinero que está ahí. En el caso de una tarjeta de crédito, como es un préstamo, no, la transacción no necesariamente pasa de inmediato. Entonces, tenemos quizás tiempo para poder reaccionar, para poder, y no es necesariamente mi dinero todavía. A lo mejor se hizo una transacción con mi tarjeta, pero no necesariamente pasa el dinero. A lo mejor yo la detecto, a lo mejor me llega un sistema de alertas y el dinero no pasó y ya no se hizo la transacción. Esa es un poco la protección que, digamos, tiene una, que es la tarjeta de crédito, respecto a la de débito. ¿Esto, por ejemplo, también aplica, tanto si pagas en efectivo en un establecimiento o si pagas en línea? Este, es más recomendable, o sea, cuál, o sea, su opinión. Sí, 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 o sea, finalmente es lo que ocurre. O sea, cuando ocupo la de débito, de inmediato se hace el cargo. En la del crédito, generalmente a veces nos sale un mensajito que dice, en proceso, es decir, todavía no se ha realizado el pago. Y tengo ese tiempo para poder reaccionar. Pero aún si llegara a pasar, pues si yo no hice la transacción, también hay algunas protecciones que los mismos bancos o beneficios que los mismos bancos nos ofrecen. Hablando acerca un poquito de, usted mencionaba hace un momento las ventajas y desventajas de una tarjeta. Y en la de crédito hablaba acerca de que también es dinero que no es tuyo, que es dinero de banco, es dinero prestado. ¿Cuál es la recomendación para las personas que nos estén viendo y que tienen una tarjeta de crédito, que planean hacer un trámite para adquirirla? Bueno, en el caso de no caer en fraudes, sobre todo ocurre a veces mucho en la parte de línea. Hoy una de las ventajas que ya nos dan las tarjetas de crédito es que nos pueden generar alguna tarjeta adicional, una tarjeta digital adicional, o bien también nos pueden generar un CBB dinámico, que es unos numeritos, unos identificadores que podemos ocupar. Entonces esa es una de las ventajas. Lo puedo hacer incluso ya desde las propias aplicaciones y ya podemos generar esta protección de alguna forma. Se ocupa una vez y ya no se puede, no estoy dejando mi información, no estoy dejando mis datos. Entonces esa sería. Y por el otro lado, para no endeudarnos o no sobre endeudarnos, porque al final cuando ocupo mi tarjeta de crédito es una deuda, ya no es un crédito, es un crédito que estoy utilizando, no es mi dinero, pero tiene unas ventajas la tarjeta de crédito. Hay dos fechas que todos debemos recordar, la fecha de corte y la fecha de pago. Generalmente, la fecha de corte que es, es cuando el banco me dice, mira, tú acabas de consumirte todo y esa no cambia. Entonces entre fecha de corte, un día después de la fecha de corte y la siguiente fecha de corte, me va a llegar mi estado de cuenta. Es como cuando voy al restaurante y me traen mi cuenta y me dicen, mira, esto es lo que tú te consumiste. Sin embargo, a diferencia del restaurante, el banco me da 20 días para que yo pueda liquidar esa cuenta. Entonces eso me da una enorme ventaja, porque puedo aprovechar esos 20 días, pero como entre corte y corte, si el mes trae 31 días, pues ahí estamos hablando de que pasaron 30 días, más los 20 que me van a dar, ya puedo tener 50 días. Entonces puedo tener ese número de tiempo, de días, de 50 días de financiamiento, para poder liquidar una compra. Si yo liquido completamente el importe de lo que gasté, pues no pagaré un solo peso de interés. Entonces la recomendación es, pues liquidar siempre ese concepto que nos dicen, pago para no generar intereses, pero puedo aprovechar las ventajas que me dan estas fechas. Entonces lo recomendable sería comprar, sobre todo compras grandes, algún electrodoméstico, algún mueble que voy a adquirir con mi tarjeta de crédito, hacerlo un día después de mi fecha de corte. Y hablando acerca de los controles de seguridad que manejan ustedes para los clientes, en caso de fraudes, de una cronación de una tarjeta, de un crédito de débito, ¿qué controles, si se puede hablar acerca de los controles de seguridad que ustedes manejan para sus clientes? Bueno, se manejan muchos controles, empezando por algo que se llama tokenización, a lo mejor la palabra es un poquito ahí media rara, pero básicamente es una herramienta de seguridad que se puede activar incluso desde el propio celular, desde CityBanamex móvil, y esto permite generar claves dinámicas para justo autorizar operaciones en diferentes medios, desde la propia aplicación, desde entrar al portal o incluso en las llamadas telefónicas que se realizan. Entonces esta es una de las ventajas que tiene. Por otro lado, pues se maneja el cifrado de datos, es decir, toda la información de la tarjeta se cifra precisamente para proteger contra accesos no autorizados, doble autenticación, a veces de repente hacemos alguna compra en línea y para poderla utilizar, se manda un código móvil al teléfono celular y para que la persona sepamos que sí realmente es la persona que lo está haciendo. Se monitorean también las transacciones, cuando de repente sale de un patrón que un cliente puede tener, pues se le manda alguna alerta, se le pregunta, tú estás realizando esta transacción, tú la acabas de autorizar, eres tú, ya si la persona nos dice que no, bueno, ahí de inmediato ya se hace un bloqueo. También dentro de la propia aplicación, los clientes pueden bloquear de manera temporal o permanente su propia tarjeta. Entonces, si de repente la perdí y no sé dónde está, la puedo bloquear de manera temporal y ya que la encontré, bueno, pues ya la quito ese bloqueo. Yo mismo lo puedo, yo lo puedo hacer. Por otro lado, cuando se va a emitir una tarjeta, pues se verifica completamente. Se utilizan también los chips, se utilizan las claves, el pin. Entonces, esa es otra de las, bueno, también se hace una protección sobre el phishing. Constantemente se están haciendo campañas para que los clientes se sepan sobre este tipo de fraudes. Y finalmente, pues tenemos un área de educación financiera, que de hecho fue la primera institución en México que tuvo un programa de educación financiera. Entonces, pues son de las acciones que se ven realizando. Preguntarle, por ejemplo, digamos que todos estos, que a pesar de todos estos controles, un cliente denuncia que le clonaron su tarjeta de crédito, de débito. ¿Cómo proceden ustedes como bancos? ¿Hacen una investigación? ¿Les devuelven su dinero? ¿Por qué muchas quejas de varios usuarios? No, no me refiero exclusivamente de CitiBanamex, de varios bancos, ¿no? Que cuando pasa así, se tardan mucho así. ¿Por protocolo, cómo proceden ustedes en caso de que, de este extremo, ¿no? Que ya se llegara, a pesar de estos controles, a hacer una clonación de una tarjeta? Quiero comentar que cualquier cliente por ley, o sea, no es que solamente ocurra con CitiBanamex, sino por ley va a tener hasta 90 días naturales a partir del momento en el que se hace un cargo o alguna clonación para poder hacer una reclamación. Entonces, el Banco de México les obliga a todas las instituciones financieras, entre ellas, a CitiBanamex, a que se pueda liberar el pago. Entonces, se le devuelve el monto al cliente dentro de cuatro días hábiles. Tenemos cuatro días hábiles para poder hacer, después de que el cliente hizo este reclamo. A partir de esto, lo que el banco realiza, pues es una investigación. Entonces, en esta investigación, se tiene que ver qué pasó. Bueno, entonces, generalmente puede llegar a pasar que yo no necesariamente hice la compra. Entonces, oye, yo no la he... Pero puede ser que yo dejé mis datos en algún lugar. A lo mejor yo entré a una página, puse todos los datos de mi tarjeta, y entonces, pues el banco entiende que yo estoy dando probablemente mi información. Entonces, como parte de la investigación que tiene que hacer el banco, es que, pues no haya sido el cliente o el cliente no se haya autenticado como tal. Y entonces, sí, por eso debemos de tener cuidado. Por eso a veces hay personas que dicen, ay, pero es que yo no lo hice. Y a mí me lo clonaron. No necesariamente me lo clonaron, sino que yo a lo mejor di en algún portal, en algún lugar, dejé toda la información de mi tarjeta. Recuerden que si mi tarjeta física, yo la escribo en algún lugar, alguien con esa información puede hacer compras. Entonces, si tiene mi CBB, puede llegar a hacer compras. Entonces, aún cuando yo no lo hice, pero yo estoy dando esa mi propia información. Entonces, por eso, lo más adecuado es hacerlo a través del CBB dinámico, de todo esto, de las tarjetas digitales, de todo esto que ya hablamos. Pero es un poco como procede, no solo Citibank Amex, sino el resto de los bancos. Y esto es por ley. Entonces, por ley, pues tienen que hacer este proceso, revisar que realmente el cliente no haya sido. O a veces dices que yo no fui, pero pues yo di toda mi información. Entonces, de alguna forma, pues sí es mi responsabilidad, porque justo mis datos son completamente confidenciales y nadie, nadie debería detenerlo. Entonces, siempre hay que cuidar esa parte. Ahora, si ya el banco hizo esta revisión, este análisis, y vio que el cliente efectivamente no dio la información, no fue responsabilidad de él, bueno, pues entonces, si ya el dinero, pues ya le queda al cliente este dinero, y si no, si el dinero se regresa de la cuenta. Más o menos, ¿cuánto tiempo tardan ustedes en hacer esta investigación? Me parece que por ley se tienen hasta 45 días para poderlo hacer. Ok, en caso de que haya salido que sí el cliente dio esta información así, ya la denuncia tendría que ser ante la fiscalía, ¿verdad? No, bueno, obviamente se procede ante la CONDUCEF. Vamos a decir, oye, el cliente, yo no estuve de acuerdo con esta información, existe la CONDUCEF donde podemos acudir también para que nos den, pues nos den el apoyo, la ayuda, y ya ahí lo que la CONDUCEF hace, bueno, a ver, tráiganme la información, vamos, este cliente me está diciendo que no está conforme, a ver qué pasó, a ver cómo hiciste tu investigación, y entonces es un poco el proceso que se tiene que seguir y en muchos casos, bueno, la propia CONDUCEF pues ya revisa y dice, ah, bueno, pues sí, efectivamente, hubo responsabilidad de parte del usuario o a veces puede ser que no, oye, no, bueno, pasó esto en el proceso y pues es un dictamen, digamos, a favor del cliente. Entonces, afortunadamente, pues tenemos protecciones, tenemos leyes que nos pueden, nos pueden ayudar en ese sentido. Perfecto, Jualis, finalmente preguntarle, en México todavía, ya se ha avanzado un poco en esto de la bancarización, pero todavía la gran mayoría siguen usando, pues, dinero en efectivo que usar una tarjeta, ¿no?, o transferencias. Preguntarle, y para que todo el público pues tenga conocimiento y tenga la certeza, la seguridad que, que pues al usar una tarjeta pues también hay, hay seguridad, ¿no?, entonces preguntarle, ¿cuáles las ventajas de usar una tarjeta, ya sea el crédito de débito, y no, no estar cargando el efectivo, ¿no?, para que, pues en un país donde casi la mayoría usamos todavía efectivo, ¿cuál sería como esta, esta, esta ventaja que tiene el, el usar una tarjeta? Yo, yo creo que tiene muchas. Primero, cuando ocupo el efectivo, a veces no lo controlo, entonces se me va, el dinero lo puedo perder. Por otro lado, me puede ayudar incluso a controlar mis propias finanzas porque me dan un estado de cuenta donde viene cómo es que yo he empleado mis recursos, cómo es que yo he estado gastando, entonces esa es una de las ventajas que tiene. La otra, pues es que me puedo financiar, puedo hacer algún otro tipo de transacción cuando, por ejemplo, compro con alguna tarjeta de crédito, algunas me ofrecen seguros en mis compras, si yo compro en efectivo, pues ahí ya no voy a tener ningún seguro ni nada, oye, me salió mal este producto, bueno, pues ahí ya no, no tiene, no tuvo esa, esa protección. Algunas tarjetas de crédito me pueden ofrecer algún otro tipo de servicios, me dan puntos, a lo mejor adicionales, me pueden ofrecer también, por ejemplo, que yo tenga la posibilidad de, si me gusta los conciertos y demás, pues a lo mejor tener preferencia para poder adquirir los, los boletos, puedo domiciliar, por ejemplo, también con mis tarjetas, algunos pagos de servicios, cosa que no puedo hacer para nada con el efectivo, la luz, el teléfono, el agua, y que el banco se encargue de pagar y ya yo le voy a pagar después al banco, pero a mí ya no me cortaron el servicio. Entonces, pues tienen, tienen muchas ventajas, además, pues de todas las ventajas de la protección que ya, pues hemos, hemos estado, este, platicando. En el caso de City Banamex, ¿sí se ha avanzado, o sea, si en los números que ustedes tienen, si notan que en México vamos avanzando en este caso de la bancarización? Si hay más mexicanos, si hay más, este, con tarjeta de crédito. Sí, pues mira, lo que nos han mostrado las, las propias encuestas, la encuesta nacional de inclusión financiera, pues es que, digamos, en número, hoy, hoy es más elevado el número de mexicanos que, por ejemplo, tienen ya acceso a una cuenta. Sin embargo, en proporción, pues ahí, más o menos, nos hemos quedado en los últimos años en, en el mismo número, casi la mitad de los mexicanos, pero tienen acceso a lo mejor a una cuenta, pero ya siete de cada diez, pues hoy tienen acceso al menos a algún producto financiero. Y por otro lado, hoy, pues 95% de los mexicanos tienen la posibilidad dentro de sus municipios de poder acceder, ya sea a través de un corresponsal bancario, ya sea a través del internet, de línea, ya sea a través de una sucursal, pues poder hacer uso de los servicios financieros. Entonces, pues digamos, sí, sí ha venido avanzando por el lado de la oferta. Hoy tenemos una oferta que puede estar al alcance de muchos mexicanos, pero todavía nos hace falta avanzar en el caso de la demanda. Es decir, que más mexicanos, a pesar de que ya tienen esa posibilidad, pues lo utilicen. Le agradecemos mucho a City Banamex por esta entrevista con Juan Luis Ordaz, su director de Educación Financiera, por aclararnos todos estos temas sobre la seguridad al utilizar una tarjeta bancaria. Yo los invito como siempre a que compartan este video, le den like y se suscriban al canal de YouTube de Estudio B. Nos vemos la próxima semana. Gracias por ver el video. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!